Hola saludos sean bienvenidos a un nuevo video, bien aficionados seguimos con los fichajes equipo por equipo de la liga MX Que genial, que genial Y el día de hoy le tocó el turno a los diablos rojos de Toluca Ah bueno menos mal Así que hoy vamos a ver las altas, bajas y rumores de los diablos rojos de Toluca para el próximo torneo Lo siento es que me excité Bien pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho Y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la liga MX Hola Bob Toronja, hola Bob Toronja dije Bien ahora si ponte cómodo porque comenzamos Bien aficionados los diablos rojos en este mercado se están reforzando de gran manera Pues todo parece indicar que se viene una nueva época en el infierno Y el club va a regresar a ser protagonista de la liga, con fichajes muy interesantes Bien comenzamos con las altas confirmadas La primera alta es la del director técnico Ignacio Ambriz Quien como sabemos, llega en sustitución de Hernán Cristante para tomar las riendas del equipo La verdad es que... sí Bien la segunda alta es la de Claudio Baeza Quien ya estaba en el equipo, pero el club decidió comprar por completo su carta Otra alta más y que se anunció hace apenas unas horas Es la del lateral mexicano, Carlos Guzmán Quien llega procedente del Atlético Morelia de la Liga de Expansión MX Uno más que se une al equipo en este mercado Es el mexicano Daniel Álvarez Quien actualmente tiene 27 años y llega a préstamo del equipo de los Camoteros de Puebla Puta que ofertón Para el próximo torneo, bien otro más que llega al equipo Es el medio ecuatoriano Jordan Sierra Quien actualmente tiene 24 años y llega libre después de que se le acabará su contrato con el equipo de los Tigres Esperemos y sea el Jordan Sierra que vimos en Querétaro Bien y por último tenemos el tan esperado regreso del hijo pródigo del equipo Y me refiero a Leo Fernández Quien actualmente tiene 23 años y llega procedente de los Tigres de Nuevo León Bien sin duda enorme fichaje, pues todos sabemos el gran futbolista que es Leo Esperemos y regrese a ser de nueva cuenta el gran exponente que fue en el equipo Bien continuamos con las bajas confirmadas Bien la primera baja es la del director técnico Hernán Cristante Quien fue sustituido de su cargo para que llegaran a Chonbris Otro más que se va es José Juan El Gallito Vásquez Quien reforzará para el próximo torneo a los Cholos de Tijuana Otro más que se va y que fue un histórico del equipo Me refiero a Antonio Ríos Quien deja al equipo después de jugar toda su carrera con el mismo Y actualmente no tiene club Sin duda enorme jugador Bien no trabaja más es la del colombiano Felipe Pardo Quien de igual forma por el momento no tiene club Pero seguramente no será por mucho tiempo Pues ya suena su nombre en varios lados Uno más y que de igual forma fue un gran jugador Para la instalación es Rubens Zambuesa Quien arribará al Atlético San Luis para el próximo torneo Sin duda otro gran jugador que se va Otro más que se va es Rodrigo Salinas Mexicano de 33 años y que actualmente no tiene equipo Bien continuamos con los rumores de altas Bien aún suenan varios nombres bastante interesantes que podrían arribar al equipo Y que sin duda de lograr concretarse sería todo un trabuco en la delantera choricera Bien el primer nombre que aún suena para llegar al equipo es Jonathan el Cabecita Rodríguez Bueno como sabemos la salida del delantero estrella de Cruz Azul está muy cerca Y varios equipos ya levantaron la mano por el Entre ellos el equipo escarlata Y si ya se llevaron a Leo Fernández Podríamos esperar otra sorpresa Bien otro jugador que ya te había dicho en otro video más desglosada su situación Es el extremo Brian Lozano De Santos quien ya varias fuentes afirman Que existen negociaciones para llevarlo al equipo Pero aún no hay nada oficial Otro más que sería un bombazo Es el ecuatoriano del León Ángel Mena Quien de igual forma su salida del equipo Leones Y ya varios equipos buscarían su fichaje incluido el equipo del estado Y ahí es donde entro yo Otro más que te había informado en otro video Es el delantero brasileño Camilo Zambeso Quien de igual forma ya estarían buscando el fichaje de este jugador para el próximo torneo Otro más que ha tomado más fuerza el rumor en estos días Es del jugador chileno Jean Meneses Quien afirman varias fuentes que las negociaciones ya estarían bastante avanzadas Y ya solo sería cuestión de tiempo para que se dé su fichaje Y por último otro jugador de León que suena para arribar al club es Fernando Navarro Quien al igual que Mena y Meneses Andrés lo estuvo en el cuadro Esmeralda Y le habría pedido a la directiva traerlo Para reforzar la defensa Sin duda serían grandes fichajes Pero por ahora solo Quedará esperar a ver que pasa en los próximos días Bien y por último vamos con los rumores de bajas Bien hay un jugador que ha sonado mucho para varios clubes Y en varias ocasiones ha sonado para salir del club Y me refiero a Alexis Canelo Quien es del deseo de varios clubes Pero según varias fuentes el Tijuana iría con todo por el delantero argentino de 29 años Y otro más que ha sonado para salir es el defensa argentino Miguel Barbieri Quien de igual forma ya muchos dan por hecho su salida del equipo choricero Esperemos a ver quien de estos dos termina Por irseo a lo mejor y hasta se dan los dos Quien sabe todo puede pasar Bien estos fueron las altas bajas y rumores de los diablos rojos de Toluca para el próximo torneo Por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like Hasta la próxima